Música Hay algo interesante en la vida de cada persona que tiene que ver con la identidad. Nosotros somos poco comunes, los payasos de hospital. Ya muchos han escuchado por ahí, hay varios que estamos. Pero ustedes saben que en la vida de cada persona hay un sueño en cada uno, ¿no? ¿Quién no tiene sueños? Cuando estamos pequeños, ¿en qué soñamos? En ser grandes, ¿sí o no? ¿Verdad? Y después en ser médicos, doctores, ingenieros. Pero ¿sabe qué? No nos pasa por la cabeza que usted en el mundo usted se convierte en un especialista en papagayo. En trompos. En metras, canicas, bolitas. Bueno, yo hice especialidades. Yo hice como dos maestrías. Y unos doctorados también. Yo apuesto que muchos de ustedes también se identifican con eso, ¿sí o no? Bueno, y seguimos y nos identificamos. En México le dicen canicas, en Colombia también le dicen canicas. Los trompos lo conocen en todas partes. Pero bueno, eso me llevó a ser la vida después. Ah, jugamos juegos de ronda. A leer limón, se olvidaron. A leer limón, a arroz con leche, a la víbora de la mar. Por allá lo dicen, ¿no? Bueno, eso me llevó a ser recreador, promotor, facilitador. Y me hizo también llevar otra vida muy interesante. Pero luego después, la pregunta es que se nos hace. O sea, ¿por qué uno hace eso? ¿Por qué te identificas con eso? Nosotros recibimos, digo nosotros, yo me incluyo, incluyo a mi esposa, a Becicaderón, a mi cuñada, a Iris Caderón, porque vivimos una experiencia. Y nos graduamos, pero nos graduamos gracias a la inspiración de un ángel. Un ángel que nos brindó, que nos guió, y nos supo llevar todo eso. Y me hice doctor. Sí, me hice doctor. Un doctor poco común. Un doctor que lleva la vida muy bien. Una persona que... Ah, y un doctorado que se hace fácil, en 10 días. Se graduó. No quiero hacer otras cosas. Sí, porque sabe que, bueno, después les explico por qué nos hacemos doctores. Y cómo nos hacemos doctores. Pero algo muy importante es que, bueno, nosotros recibimos un ángel que nos llevó, que fue muy feliz en el tiempo que estuvo recibiendo un tratamiento en Maracaibo. Y ahí tuvimos la oportunidad de conocer a unos amigos que se colocaban en esta bata y se convertían en doctores yazo. Y qué me hace sentir, hablando de identidad, qué me hace sentir doctor yazo. Es que el doctor yazo, primero la misión que tenemos nosotros es contribuir a aliviar el sufrimiento a las personas que se encuentran hospitalizadas. Y si contribuimos a aliviar, es que involucramos no solamente a las personas que están hospitalizadas, involucramos también a su familia. La familia también parte de este proceso. Es parte también y se sonríe. Pero no solamente son los niños, también los viejitos. ¿Sabe que nosotros a medida que nos vamos envejeciendo reímos menos? ¿Sabían eso? Un niño de 4 a 6 años ríe 300 o 400 veces al día. ¿Sabe cuánto reímos los adultos? ¿Cuántos? De ese porcentaje, ¿cuántos? De ese 100% que son 400 o 300, ¿cuánto reímos los adultos? El 10%. Ya lo había escuchado, ¿no? El 10%. Y cuando reímos, ¿cuántos músculos activamos? Hasta 300. Cuando estamos con un sentimiento de rabia, de dolor, se nos comprime los músculos porque solamente están activados 10 músculos. Y nos olvidamos de reír. Un ejercicio de risa, rapidito. Yo digo, ri, 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 y dicen, sa, 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 ve. Ri, ri, ri. Ri, ri, ri. Yo digo, risa, 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 y dicen, ja, 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 ja. Ok, repetimos, ri, ri, ri. Ri, ri, ri. Risa, risa, risa. Ok, muy bien. Al ja, ja, ja tiene un significado. Eso es tarea para la casa. A ver, eso tiene un significado. ¿Quién se ríe por la E? A ver. Es una risa así para esconderse. A ver, risa, a ver. Y por la E, ¿cómo sería? La famosa de Santa Claus. Y si alguno se agarra la barriga, ¿verdad? O el estómago. Y la última tiene que ver con muchas cosas, que es, ju, ju, ju. Eso es tarea para la casa. Bueno, nosotros entonces, ¿qué nos hace sentir? Que nosotros contribuimos con la gente. Que nosotros activamos a otra gente. Yo estoy ahí, mi esposa, que va a salir también, es también doctor Yazo. Comenzamos una familia a soñar con esto. A soñar y a identificarnos con la gente que está donde no quiere estar. El payaso de hospital está donde la gente no quiere estar. ¿Quién quiere estar en los hospitales? Nadie. ¿Quién quiere estar en un encenato? Ya que hay personas para estar en encenato. ¿Quién quiere estar en encenato? Nadie, nadie. Nadie quiere estar en encenato. Nadie. Peor todavía. ¿Quién quiere estar en una cárcel? Los amigos de San Cristóbal visitan la cárcel de Santana, en San Cristóbal. Y nadie quiere estar en la cárcel. ¿Qué me hace sentir? Primero que me identifico con la otra persona. ¿Qué me hace sentir? Que la otra persona necesita de lo que, en ese momento, olvidarse de lo que está pasando. Y nosotros por 15 minutos hacemos olvidar. 15, 20, 30 minutos hacemos olvidar. ¿Y qué tenemos nosotros que otras personas se interesan? Muchas personas se interesan. Hay una escritora que se llama Mónica Montañez, hizo la visita por un solo día y ahora es Dr. Yasso. Bueno, dice un amigo que este es el lugar para los sin lugar. A nosotros nos da miedo hacer el ridículo. El Dr. Yasso, el ridículo es su elemento. La torpeza es lo esencial. El caminar todo, no hacer lo perfecto, eso es. Pero en la calle cuando tú haces algo imperfecto, se ríen de ti. Usted, váyanse mañana, levándese temprano y comiencen a saludar a todo el mundo. Se volvió loco. El profesor lo serví, mañana comienza todo a abrazar. Algo le pasó a ese profesor lo serví. Es así, es así. Bueno, Dr. Yasso, se consigue, nos conseguimos personas que nos identificamos. Que nos reímos. Y que estamos convencidos de que podemos hacer reír a los demás. Y muchos más. Y cómo lo logramos. Bueno, esta amiga, lo logramos porque hay que hacer un enlace. Dr. Yasso, en Venezuela es la primera franquicia social. Ustedes dirán, franquicia de negocio. No, es una franquicia porque los beneficios que tenemos, lo que nosotros podemos lograr obtener, se invierte en los beneficiarios que son los voluntarios. Bueno, nosotros logramos hacer el contacto a través de una compañera que va a salir por allí. Constituimos una persona jurídica, una asociación civil de Valera, por eso se llama Dr. Yasso Valera, y logramos hacernos. Hay que ser una parte formativa porque tenemos que conocer herramientas para trabajar en los hospitales, cómo tratar a la gente, cómo llevar la alegría. Y sobre todo, cómo respetar la decisión del paciente, el estado anímico del paciente. ¿Qué significa? Que si a los niños no les gustan los payasos, nosotros nos regresamos y nos vamos. Que si al papá no le gustan los payasos para los niños, nosotros nos vamos y le decimos, chao, le regalamos un globo. Pero algo muy importante. Nosotros estamos comprobados que nosotros cambiamos posturas de ser. ¿Qué significa? Nosotros cambiamos agujas por burbujas. Cambiamos tristeza por alegrías. Y cambiamos lágrimas por amor. Y este sueño no es un sueño, esta identidad no fue, o sea, no salió de la nada. Tuvo soñadores, tuvo idealistas. Tuvo personas que estaban vinculadas dentro del circo, como Jorge Parra, es cirquense argentino. Como una actriz, Lirbert Torres. Y un reestructurador de libros, que es Franklin Romero. Ellos tres comenzaron una aventura. En el 2005, ellos eran tres voluntarios. Tres voluntarios. Tres voluntarios eran. Eran solamente tres. Tres voluntarios. Pero luego, tres voluntarios eran. Eran tres voluntarios. ¿Sabe qué pasa en el 2012? Somos 1.193 voluntarios en Venezuela. Le voy a traer una representación. No los pude traer todos porque aquí cabían 300. Aquí están partes de los 1.193. En el 2005, ellos hacían tres visitas. El proyecto de ellos era hacer tres visitas al mes. Tres visitas. En el 2012, estamos haciendo 110 visitas al mes. Visitando aproximadamente 185 instituciones. En el 2005, era una sede. En el 2012, vamos a hacer, ¿cuántas? ¿Cuántas? 20 sedes. ¿Cuántos de ustedes están aquí? ¿Cuántos de ustedes quieren estar aquí? ¿Cuántos quieren estar? Acérquense, ellos quieren estar. Ellos quieren estar, ellos quieren estar. Se atrevieron, ellos. Levanten la mano de lo que quieren estar. Allá hay uno, allá hay otro, allá, allá. Entonces, ok, lo que quieren estar, los invitamos a que se pongan de pie. A ver, rapidito, rápido, rápido. Los invitamos a que se pongan de pie. Ok, ok. Traigan a Omar para acá. Ok. Traigan acá a Yuleka. Venga para acá, Zuleka, Zuleka. Ok, nos colocamos aquí al frente. Venga, doctores, doctores, por favor. Doctor, ya son aquí al frente, mirándose al público. Ok. Ok, bien, mirando al público. Los invito a que se coloquen de pie todos los demás. A ver. Todos los de pie. Vamos a repetir. Vamos a repetir. Hay que sonreír. Hay que sonreír. Hay que sonreír. No cuesta nada, no cuesta nada, basta con, basta con regalar una mirada, una mirada. Hay que sonreír. Se a tu medicina. Hay una chalupe. Allá. ¡Gracias! Y terminamos con una frase que es muy popular en el Dr. Yasuo, que una sonrisa sea tu felicidad. No se escuchó, que una sonrisa sea tu felicidad. Y con una frase, con un mensaje de un artista, de un soñador, de un idealista, de Mario Moreno Catifla, que dice, la primera responsabilidad del hombre es ser feliz, la segunda es ser feliz de los demás. Muchas gracias.